... Testimonio judicial de Alberto Miguel Camps. En la celda 10 se encontraba el declarante y Mario Delfino. Estos últimos, es decir, Delfino y el Dicente, volvieron a su celda al oír los disparos, sin ser alcanzados por estos, y se colocaron cuerpo a tierra mientras seguían escuchando ráfagas de ametralladoras. A los minutos cesaron dichas ráfagas y escuchó voces que decían, Este todavía vive, a lo cual seguía un estampido. Ignora de quién provenía dicha voz y cree que el estampido provenía de un arma corta. Siguió escuchando luego disparos aislados hasta que apareció en la celda del declarante el oficial bravo y ordenó que sus ocupantes se pusieran de pie. Dicho oficial portaba en la mano un arma corta y les preguntó si contestarían un interrogatorio, respondiéndosele que no. Inmediatamente hizo fuego sobre el Dicente y luego sobre Mario Delfino. Ambos cayeron, alcanzados el primero por un disparo en el abdomen, disparado desde un metro y medio, y el segundo por otro disparo posterior que el Dicente escuchó desde el suelo y que determinó su total inmovilización. Tampoco escuchó quejido posterior de Delfino. Agrega que el declarante permaneció en esa posición 30 o 45 minutos aproximadamente, y que durante los primeros 5 o 10 minutos de los mencionados continuó escuchando estampidos aislados. Luego cesaron los estampidos y escuchó voces sin entender lo que expresaban. El declarante procuraba no moverse ni quejarse para evitar que le ocurriera lo que él entendía estaba pasando con los demás, es decir, que se los rematara. ¡Avenido! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!